Música Veamos pues y pasemos a nuestra vista mundial, nuestro recuento de la aldea global. Música En el conflicto de Siria, en París, después de una reunión con los ministros de relaciones exteriores de la Liga Árabe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que hay un acuerdo unánime respecto a que el gobierno de Siria ha cruzado una línea roja internacional por el supuesto uso de armas químicas. Ya se han determinado incluso las naciones de la Unión Europea que ciertamente han identificado a Siria y el gobierno de Bashar al-Assad como quien perpetró el hecho. Ahora bien, los gobiernos de la Unión Europea quieren esperar hasta las averiguaciones y los resultados del análisis realizado por los inspectores de las Naciones Unidas para determinar qué forma debería tomar la respuesta internacional. Cabe destacar que John Kerry por primera vez agregó que el conflicto necesita una solución política y no militar. ¿Se estará devolviendo? Pero bueno, nos vamos de ahí, de esa zona del mundo. Vamos a los Estados Unidos a ver qué nos dice la situación con la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Ya que se ha revelado este pasado fin de semana, que esa agencia, conjuntamente con la Agencia de Inteligencia Británica, puede violar los códigos de seguridad que protegen los datos de los teléfonos inteligentes, los iPhones, los BlackBerrys, los dispositivos Android. Todo esto según una investigación de la revista alemana Der Spiegel. La investigación se centra en que todos los datos a nivel mundial, no importa quién sea su proveedor de servicio, usted puede vivir en Haití, en China, en la República Dominicana, en Afganistán, y estas agencias de inteligencia tienen el acceso para romper los códigos y ver los datos, sus contactos, sus mensajes, y todo aquello que usted realiza a través de un teléfono inteligente. Hace tiempo que tienen esa tecnología. Ahora bien, ¿sabe qué es interesante en todo esto? Que el embajador norteamericano, este pasado fin de semana, se quejó formalmente en John Emerson, por ante el gobierno, en una carta diplomática, por ante el gobierno alemán, porque le han espiado el consulado norteamericano en Frankfurt, Alemania. Dice que un helicóptero se acercó a una distancia muy notable, volando muy raso, y les fotografió las antenas que tienen en el consulado. Claro. Resulta risible precisamente porque Alemania se queja del espionaje norteamericano. Y me han dicho aquí que sí, que eso sucede, porque sucede en todas las potencias que se espían unas a otras. Yo creo que Estados Unidos aprovechó la coyuntura, tenía algo que decidió decir, que no era tan importante para ellos, y lo que hicieron fue tirar a cruzar la pelota para quitarse un poquito de foco, de estar bajo la lupa internacional por el espionaje realizado por sus agencias de inteligencia. Y finalmente, seguimos en los Estados Unidos, pero en este caso, vamos a la Iglesia Católica, ya que esta Iglesia hizo un llamado en todas las homilías de este pasado domingo, del día de ayer, para una reforma migratoria. Están llamando incluso la Iglesia Católica, a través del nuncio apostólico, del Consejo Episcopal Católico Norteamericano, para que los católicos en el Congreso, que son mayoría, apoyen la reforma migratoria y le permitan a miles de inmigrantes ilegales poder legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Hasta aquí nuestra vista mundial en el día de hoy.